Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Bajo Aragona, ese espacio que dedicamos todos los días posteriores a un pleno de Alcañiz. En esta ocasión volvemos otra vez por segunda vez en este mes de octubre, porque ayer tuvo lugar un pleno extraordinario en el que se aprobó la cuenta general de 2016, con los números de liquidación negativa de 245.000 euros, un remanente de tesorería de menos 329.000 euros, que sumado a esa famosa cuenta 413 sumaría un total de 930.000 euros. Tenemos aquí para debatir sobre estos números y las distintas visiones que seguro que habrá de ellos a los portavoces de los distintos grupos, Nacho Carbó, Pepe. Hola, buenas tardes. María Emilian. Hola, buenas tardes. José María Andreu Pessoe. Hola, buenas tardes. Y Eduardo Ríospar. Buenas tardes. Bueno, y volvemos a excusar por otro programa más la presencia de Joaquín Galindo, de Ciudadanos, que no ha podido acudir. Nacho, primero de todo, la palabra. Esta cuenta general de 2016, que hay que decir, que se aprobó con los votos del equipo de gobierno de PP y de Par, el Partido Socialista y Ganar votaron en contra y Ciudadanos se abstuvo. Bueno, primero habría que explicar brevemente de qué se trata, qué es lo que significa la cuenta general de una entidad local. La cuenta general es un conjunto de documentos y estados que la entidad local tiene que elaborar cada año para informar de una serie de cosas, como puede ser situación de patrimonio, gastos, ingresos, beneficios y pérdidas y ejecución del presupuesto. Y lo integra tanto el Ayuntamiento como las entidades dependientes. En el caso de Alcaniz sería Fomenta, Tanatorio y la institución ferial. Es un documento técnico que elabora la intervención y que, bueno, se llevó por urgencia al Pleno, porque de la cuenta general depende la concesión, el no perder subvenciones a las que puede optar el Ayuntamiento. Y por eso, como digo, radicaba la urgencia de la sesión que celebramos ayer. Hay que decir que es el primer año que tenemos unos números que no nos habrían gustado, pero también hay que decir que todos los anteriores han sido buenos. El principal motivo por el cual este año nos ha salido una cuenta general, pues que no era la deseada, ha sido un desfase en el IBI, ¿no? de más de medio millón de euros que no esperábamos. Y hay que decir que los datos, los cogemos, se obtienen de catastro. Y eso ha sido el principal motivo que ayer argumentamos en el Pleno, por el cual la cuenta ha dado el resultado que ha dado. Hay que decir que la parte mala es esa, ¿no? El desfase de este año, en esa cuenta general, no estamos cumpliendo con el pago a proveedores, con el periodo de pago a proveedores, pero también hay que darle las noticias buenas, también hay que decirlas, ¿no? También quiero dar la versión buena o positiva que nosotros vemos desde el equipo de gobierno. Bueno, estamos dotando de más personal a intervención, que queremos que, bueno, queremos que con esa dotación de personal se recaude más, se ingrese más, se recaude más, no aumentando impuestos, no endeudándonos más, que aprovecho para recordar que la deuda del Ayuntamiento en los últimos años se ha rebajado de 12 millones a 5, más de la mitad, es un dato importante. La cuenta general habla de la situación de un año, del presupuesto, de la ejecución, pero yo creo que es muy interesante también todas esas deudas financieras que, bueno, que se han rebajado, ¿no? Lo cual también la economía hay que verla también desde un prisma de altura, no solo en el año. Estamos, como digo, aumentando el personal en intervención para aumentar la recuadración, insisto, no aumentando impuestos, sino cobrando todo aquello que hay que cobrar y que, a lo mejor, por no tener actualizados padrones, por no tener suficiente personal, a veces no se llega y se pierden ingresos. Esa es una de las principales pilares o apuestas que tenemos desde el equipo de gobierno para mejorar estos números, para que el año que viene estemos hablando de otro escenario. Y poco más, ¿no? Yo espero que, bueno, que lo de este año sea una excepción, de momento lo es, y que el año que viene volvamos a tener una ejecución del presupuesto más real y no tengamos este desfase que hemos tenido este año. Yo quería preguntar antes de pasar, comentabas un desfase de medio millón en el IBI, ¿esto cómo es posible? ¿Cuál ha sido el problema? Pues porque ha habido un... Se cogen desde intervención, datos de catastro, que luego realmente no han sido así. Estamos en un periodo ahora en catastro de revisión de parcelas, que, bueno, que eso nos ha venido sobrevenido al ayuntamiento y, bueno, pues ha resultado ese medio millón de euros de desfase. O sea, datos actualizados para entenderlos de... Sí, sí, que no es una ecuación perfecta, sino que ha habido ahí unos cambios que luego la realidad, una vez ejecutado el ejercicio, no ha sido realmente la que se tenía. María Emilia, en ganar. Buenas. Yo, bueno, quiero decir que algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, la reducción de ingresos que están reconocidos, que es lo que resultaba del IBI, ya pasaba el año pasado. Y hay patrones que la cuenta general del 2015 ya reflejaban y que en el 2016 han seguido. Desde ganar, junto con el PSOE, votamos en contra y un poco las causas es... Porque, bueno, la cuenta general está compuesta de muchos documentos, pero en realidad lo que refleja es la gestión y la planificación que el ayuntamiento lleva. Y para nuestro grupo, desde luego, viendo la cuenta general del 2016, vemos que es una cuenta... O sea, que es una gestión, aparte de mala, bastante irresponsable. Tú has comentado el remanente de tesorería, que casi es un millón de euros negativo, pero, sin embargo, cuentas todos los pagos que se hacen de manera irregular, o sea, los pagos que vienen con reparos de intervención y ascienden a más de tres millones de euros. Entonces, no entendemos cómo, estando la situación de esta manera, se puede gastar así, tan a la ligera, cuando desde intervención están diciendo que esos pagos no se podrían hacer de esa manera, sino que se tendrían que hacer de otra. Además del periodo medio de pago que ha ascendido también, ha aumentado. Desde intervención, nos dice Nacho que se ha reforzado el personal, nos parece estupendo, pero también ha quedado claro, sobre todo en las comisiones de Hacienda, de la cuenta general, que desde intervención dicen que es un problema estructural y que no solo se va a resolver con el aumento de personal, sino que tiene que cambiar la manera de gestionarlo, porque no se puede gastar más de lo que se ingresa, y eso pasa en el ayuntamiento y pasa en cualquier empresa, en cualquier casa, y las cuentas tienen que ser un poco redondas. Es verdad que desde Catastro no deben estar haciendo muy bien el trabajo, porque ya llevamos dos años consecutivos habiendo una disminución de ingresos, pero bueno, habrá que tomar medidas en el asunto. Y por otra parte, desde nuestro grupo también estamos a la espera de, bueno, nuestro grupo y creo que todos los grupos de la oposición y me imagino que del gobierno también, a la espera de ese famoso informe de intervención que todavía no ha llegado y que tiene que decir algo sobre la sentencia de Acuajes y el canon de Acuajes, que evidentemente si fuese una deuda, como decía alguna otra interventora pasada, pues cambiaría bastante, bueno, esta cuenta general, porque cambiaría en todos los ratios, el de endeudamiento y todos los demás. Entonces, bueno, nuestro voto fue en contra por eso y por algunas razones más, pero esas son las principales. Muy bien, llevamos diez minutos, cada uno de los diez minutos más, pasan por hablar dos grupos. José María Andréu, del Partido Socialista. Hoy el debate es un poco más duro y, bueno, veamos, intenta todo el mundo hacerlo asequible a los oyentes. Por explicar un poco, porque ha sido la primera vez que ha ocurrido, la oportunidad de ser interventor no ha dado un dictamen de lo que era la cuenta, no ha dicho si era favorable o negativo, que antes se decía por los otros interventores. Entonces, lo que ha hecho ha sido lo que realmente tenía que hacer, es montar las cuentas para presentarlas a las cuentas generales. Entonces, ayer nosotros, la verdad es que decidimos al final, decidimos el votar en contra porque creíamos que las excusas que nos estaba dando el Partido Popular, Anabel Enfermández, las excusas que nos dio, nos parecieron pobres y la verdad es que lo que decía Manolo, que fue el que intervino en esta moción, en las cuentas estas, perdón, en la intervención de ayer, lo que dijo Manolo, esto si fuese una empresa privada, estaría en bancarrota o en suspensión de pagos. La verdad es que es muy complicado la situación del Ayuntamiento. Realmente estamos en lo que hemos comentado antes, ellos mismos además lo reconocen, Nacho lo ha reconocido, Anabel en lo reconoce ayer, estamos en un plazo de aprobación de la cuenta, que estamos siempre fuera de fecha, la teníamos que haber aprobada el 31 de mayo y la aprobamos el 15 de octubre. Sí que es cierto que hemos mejorado con el año pasado, que creo que la aprobamos el 28 de diciembre, pero aún así seguimos llegando tarde. El resultado del ejercicio ha sido menos 244.859 euros, en negativo. El remanente de tesorería tenemos un negativo de 329.000 euros y la famosa 413, que no ha dicho nadie nada de aquí, la tenemos en estos momentos en 600.000 euros. Por explicar, también explicar un poco qué es la 413. La famosa cuenta 413 son facturas que no tienen presupuesto y van a ese cajón. El cajón desastre. El cajón desastre. Entonces, bueno, sí que también es cierto que el año pasado estábamos en 800.000 y este año estábamos en 600.000. Aún así, hay un déficit de un millón de euros, de menos un millón de euros, lo que debemos en estos momentos. Y es muy cierto que sí que se ha amortizado deuda, pero a ver, todos los años, desde José María Pascual Fernández Layos, que había ya deuda, se guardaba un millón de euros para pagar deuda. ¿Y qué se ha hecho en estos seis años del Partido Popular? Que dicen que han gestionado muy bien. Que sí que es cierto que han gestionado muy bien, pero porque no han gastado nada. No han gastado nada, no han invertido prácticamente nada más que lo que hemos recibido de otros lados, de otros sitios, de otras entidades, y lo que han hecho ha sido amortizar deuda. El millón de euros no es lo que sobraba amortizar. Y aún así, con los dos millones y medio de acuajes que nos dieron, ya los hemos gastado y no sabemos dónde están. Y como nos caiga la sentencia de que tenemos que pagarlo, pues nos veremos en una situación bastante problemática. Aparte, las mejoras de intervención que ha propuesto el interventor no se ha hecho ni una. Porque esto se sabe desde mayo. Esto lo sabe ya porque el interventor ya hizo unas propuestas hace mucho tiempo. El plan económico financiero no existe. Existe, pero en el 2012 desfasado totalmente y no se cumple. Tenemos que renovarlo. Llevamos tres años o dos años escuchando que se va a renovar y todavía no se ha renovado. Ayer dijeron que al año que viene se va a renovar. Espero que sí. Y bueno, en cuanto a fomenta, pues la verdad es que hay cosas que funcionan como puede ser el tanatorio y las viviendas tuteladas, pero luego tenemos polígonos que se nos comen por los pies. Como es el polígono del regallo que ahora se ve que no es una inversión acertada, fue una inversión de Izquierda Unida y del Partido Socialista en su momento, pero debido a la crisis o debido a muchas causas no ha sido una inversión acertada y ahí hay una deuda tremenda y lo tenemos que estar pagando. En fin, que como digo, esto si fuese una empresa privada la verdad es que estaríamos bastante preocupados y seguimos estando preocupados porque son cuentas generales que tenemos que nosotros gestionar y creo que se están gestionando mal. Eduardo, Ríos, ¿cuál? Bueno, pues en principio decir, yo rebato un poco lo que dicen que lo que se votó el año o lo que se votó ayer fue la cuenta general. No fue ni la gestión, no se vota ni la gestión ni se vota la manera de parecer del equipo de gobierno. Se votan las cuentas generales. Es un documento totalmente técnico donde se forman los balances, donde se forma el estado de patrimonio, donde se forma la tesorería y eso está informado favorablemente por el interventor. Las cuentas están informadas favorablemente. ¿Por qué votamos nosotros a favor? Pues por un servicio por responsabilidad política. Nosotros ante un informe técnico de un técnico de la casa que vota a favor y lo informa a favor, pues nosotros realmente tenemos que votar a favor. No vamos a hacer que no se aprueben las cuentas, que no se puedan llevar al tribunal de cuentas y el ayuntamiento no pueda acceder o se le denieguen subvenciones por no cumplir ese requisito. Sí que es cierto que este año el interventor puso la coletilla de que forma la cuenta y no la informa, que es la comisión de cuentas, en su caso, el que la tiene que hacer. Pero vamos, él explícitamente puso la cuenta general contiene la documentación legalmente exigible y ésta refleja fielmente las operaciones contables realizadas en el ayuntamiento. Sí que hay varios datos, ya lo han comentado todos mis compañeros, pues datos que son preocupantes. Yo no diría exagerados porque, a ver, cuando aquí se dice que el remanente de tesorería es negativo, también hay que explicar lo que es el remanente de tesorería. Nosotros a lo mejor que estamos a los hábitos de estos términos, pero para que lo entienda a la gente el remanente de tesorería no quiere decir que las empresas no van a cobrar, ni que la gente que tiene alguna factura pendiente de cobrar no va a cobrar. Ahí se suma lo que hay en caja, lo que hay en bancos, lo que son los derechos reconocidos, que es las deudas que tiene la gente, los impuestos que tiene la gente con el ayuntamiento y de ahí se restan las obligaciones reconocidas, que son lo que el ayuntamiento debe. En eso está un millón doscientos cincuenta y dos mil euros favorables. ¿Qué ocurre? Que aquí siempre tenemos saldos de dudoso cobro, como es en este caso que hay un millón quinientos ochenta mil. Con esto nos quedamos en el remanente de tesorería en negativo. ¿Por qué desde este grupo siempre hemos dicho y siempre hemos dicho que había que fortalecer el servicio de intervención? Porque creemos que es fundamental que el servicio de intervención esté bien dotado de gente, de medios humanos para que puedan controlar esto. Como antes ha comentado también Nacho, al final no es que la gente tengamos que pagar y aumentar los impuestos. Claro, las conclusiones que se hacen desde intervención son muy sencillas. Ahí ya lo dije, es el ABC de la economía doméstica y de la economía mundial. Hay que gastar menos y hay que hacer más ingresos. Más ingresos nosotros desde el Partido Aragonés, ahora que hemos estado aprobando, o estamos presentando las ordenanzas junto al Partido Popular, hemos dicho que no queremos aumentar impuestos. Lo que no vemos lógico es que los impuestos y la solución de este problema pues venga siempre a los bolsillos de los mismos. No creemos que aumentando el IBI, no creemos que aumentando el ICIO, no creemos que aumentando los impuestos a los vehículos se solucione esto. Creemos que realmente hay muchos impuestos que se están saltando o que hay gente que no está cotizando lo que tiene que cotizar y creemos que desde el Departamento de Intervención tiene que haber suficientemente gente para poder controlar todo esto y que al final no recaiga siempre sobre los mismos todo el peso de lo que son las arcas municipales. Como he dicho anteriormente nosotros votamos a favor porque había un informe favorable desde el año pasado también nos quejamos del problema del problema de personal y ahora tenemos dos personas más y desde el lunes una persona más a la Concejal de Hacienda fue una de las premisas que a la hora de meternos en el equipo gobierno dijimos que había que dotar de más gente de intervención. Se está consiguiendo esperamos que a partir de ahora se siga trabajando en este tema y podamos salir rápidamente de esta situación. Muy bien nos quedan escasamente tres minutos de forma muy breve ¿qué deberes nos ponemos para el año que viene? ¿qué pensáis? Bueno ya lo habéis comentado por encima ¿qué hay que mejorar? Deberes en este ayuntamiento de forma estructural hay muchas cosas que se pueden mejorar pero en este caso lo de la cuenta general yo creo que es un tema coyuntural a la vista está de los resultados de años anteriores por alusiones hablamos me suena raro que el partido socialista hable de ejemplo de la empresa privada para la gestión pública es curioso porque cuando gobiernan se lo suelen aplicar muy poco precisamente nosotros lo que hemos hecho intentar que haya que haya menor deuda no gastar más de lo que debemos este año evidentemente no es el ejemplo más claro hay que asumir lo que se hace mal pero vamos que nos vengan a hablar de gestión parecida a una empresa privada en un ayuntamiento del PSOE me resulta un poco un poco raro no le he comparado he dicho que si fuese una empresa privada precisamente es lo que hemos estado haciendo en términos generales en este ayuntamiento se ha nombrado el canon de Aquages yo sí que sé dónde está 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 en muchas empresas de proveedores del ayuntamiento de Alcañiz que no que no cobraban que llevan mucho tiempo sin cobrar y para terminar se ha hablado creo que ha sido el señor Ríos de voto a favor por responsabilidad política yo voy a puntualizar el voto a favor en este caso es por responsabilidad ciudadana y el voto en contra es en clave política María de forma breve bueno yo lo que sí también quería puntualizar es que ayer Eduardo ha dicho que no se votaba también la gestión palabras textuales del interventor de que la cuenta general es el informe técnico de la gestión del ayuntamiento o sea no eso es algo que dijo el interventor de lo que era la cuenta general y un poco bueno de cara al futuro lo que hay que hacer es bueno priorizar los gastos que hay y hacer una priorización de ellos José María Andreu sí pues lo mismo la verdad es que bueno por mucho que lo demos vueltas aquí las cuentas no están bien ya llevamos años yo creo que desde que entramos en el ayuntamiento que además Juan Carlos incidió mucho en su programa en sus elecciones que iba que vendió mucha gestión y realmente a la que estar dentro y con gente que entiende te explican que la gestión no es buena nos van a este ayuntamiento y lo que tenemos que hacer es pasar de que estamos pagando a 51 días de volver a pagar a 40 y tantos y si podemos llegar a 30 mejor que es lo que marca la ley Eduardo sí por resumir un poco yo creo que al final la gente los ciudadanos de Alcañiz lo que se merecen es que la gestión se siga llevando bien en el ayuntamiento que se intente rebajar por todos los medios los días de pago a proveedores y que realmente la gente con los impuestos que pague pues que salgan todos los gastos y que poco a poco vayamos llevando las cuentas a ponerlas a un punto límite cero pues muy bien aquí lo dejamos vamos